... ...estoy en el observatorio del Teide... ...a 2.400 metros de altura en la isla de Tenerife, Canarias... ...y este es el emplazamiento desde el cual... ...realizaremos el proyecto Galáctica... ...utilizando un telescopio robótico... ...el telescopio TAT... ...este telescopio actúa de manera autónoma... ...de manera que si las condiciones atmosféricas... ...no son las adecuadas, no se abre... ...o por contra, si está abierto, pues se cerraría... ...por razones, por ejemplo, de humedad... ...o de viento, o incluso que no se haga de día... ...la primera fase consiste en operar para abrirlo... ...yo en este caso lo estoy haciendo aquí... ...pero igualmente se podría hacer desde cualquier sitio... ...donde tuviera acceso a internet, sin importar la distancia... ...vamos a proceder a la apertura de... ...el TAC nocturno, que es el que se utilizará... ...para el proyecto Galáctica... ...ya hemos abierto la cúpula, el techo corredizo del TAC... ...y tenemos dos tipos de telescopios, dos tipos de monturas... ...en primer lugar está este telescopio... ...que es un telescopio de uso diurno... ...exclusivamente preparado para hacer observaciones solares... ...también remotamente... ...a continuación, situado más hacia el sur... ...tenemos esta montura que está equipada... ...o que soporta dos grandes sistemas ópticos... ...que son teleobjetivos muy luminosos... ...de muy alta calidad también... ...estos días hemos puesto a punto... ...hemos comenzado a trabajar con el proyecto Galáctica... ...y para comenzar... ...hemos utilizado una de las zonas del cielo... ...una de las constelaciones más emblemáticas... ...que es la constelación de Orión... ...que podemos ver ahora aquí bajo la Luna... ...y es una zona muy interesante... ...porque se encuentra muy cerca del plano de la Vía Láctea... ...y es una zona donde están naciendo nuevas estrellas... ...por lo tanto muy rica en detalles de nebulosidades... ...lo que hemos hecho ha sido... ...utilizando el concepto de Galáctica... ...fotografiar pedacitos, cachitos del cielo... ...con lo cual hemos obtenido un mosaico... ...y lo hemos acoplado... ...para crear una especie de puzzle gigantesco del cielo... ...que formará parte del gran proyecto... ...del gran mosaico... ...que será el proyecto Galáctica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!